Hoy por hoy, Denia y Comarca, Miriam Pagán. Muy buenos días. La inestabilidad atmosférica ha llegado a la Marina Alta, que ha pasado de la playa este fin de semana a sacar los paraguas. Estamos en alerta amarilla, según la Agencia Estatal de Meteorología. Sin embargo, matizar que no activa ningún tipo de preemergencia al no alcanzar los umbrales de riesgo importantes. Con esta alerta amarilla, con esta inestabilidad atmosférica, comienza esta semana, la última del mes de agosto, con la mirada puesta hacia la próxima y la temida cuesta de septiembre, de cara sobre todo al inicio del curso escolar. Un curso que comienza con malas noticias para los padres, ya que desde la Consellería de Educación no se tiene previsto sacar la convocatoria de ayudas para la compra de libros de texto, lo que supondrá para algunas familias tener que ajustarse aún más el cinturón. En estas situaciones, cualquier tipo de iniciativa para ahorrar es bien acogida por las ya en parte maltrechas economías familiares y de ahí las iniciativas puestas en marcha por diferentes asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros educativos de nuestra comarca, como son los bancos de libros, para conseguir que los padres se ahorren parte del dinero que cuesta la compra de este material. Por cierto, en materia educativa comenzamos este repaso por la actualidad en este lunes 26 de agosto. Y es que el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Edenia, dirigido por Pepa Asibera, está cometiendo durante este verano una serie de obras de cara a la puesta a punto de los colegios para el inicio del curso escolar. Así se han podado los árboles, se han pintado varios centros, se han realizado reparaciones o instalaciones eléctricas. Entre estas actuaciones, el Colegio Llevech contará con dos puertas de acceso, la habitual y otra por la calle Campo Torres, y una zona de sombra en el Parque Infantil. Sin embargo, lo que diferenciará este inicio del curso en Edenia vendrá en secundaria, con la puesta en marcha del tercer instituto en el Camí de Santa Yusia. Al respecto, Sivera anuncia que luchará para conseguir que sea nombrado Instituto Independiente y que la Consellería de Educación le dote de bachillerato. Cuanto otros objetivos que se ha marcado la EDIL conseguido este centro de educación secundaria son el Colegio de la Chara y la ampliación y descongestión del Colegio de Educación Especial Raquel Payá. Y más en educación, porque Centro Democrático Liberal en Edenia ha anunciado que presentará al próximo Pleno de la Corporación una moción para que el Ayuntamiento se implique activamente en la implantación de un banco de libros de texto. Para ello, el CDL propone utilizar el modelo que la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Gabriel Miró está llevando a cabo. Esta iniciativa de los liberales, al conocer que la Consellería de Educación todavía no ha pagado las ayudas de libros de texto y la no convocatoria de ayudas para el presente curso, los liberales consideran que el Ayuntamiento puede proporcionar la información, coordinación y espacio de almacenamiento necesario para que la SAMPA de los diferentes colegios se animen a ponerlo en marcha, suponiendo un ahorro medio por alumno de 300 euros en libros. El Consejo Valenciano de Cultura muestra su apoyo a la Escaldá de la Panza de Jesús Pobre. Ayer, un representante de este organismo participó en la jornada organizada por la Junta Vecinal y la Asociación Rius Raus Bius como acto central y final de sus fiestas en honor a Ben a La Habana, donde se escenifica ese proceso tradicional en el que se escaldaba la uva para convertirla en pasa. La escaldá se encuentra inmersa desde el año pasado en su declaración como bien cultural y material, expediente que se encuentra en la Consellería de Educación que debe solicitar los informes técnicos necesarios al propio Consejo Valenciano de Cultura. De ahí la presencia de su representante en la celebración de ayer, una celebración con más de 300 años de historia. Y el Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Xavia, dirigido por Antonio Miragalla, dispone desde hace varios días de los servicios de un community manager especializado en consultoría social media, videomarketing para redes sociales y organización de excursiones guiadas para blogueros. Se trata de Mario Sumager, un profesional con gran bagaje y reconocimiento profesional acreditado por el Patronato de Turismo de la Costa Blanca, el Ibatur y el Patronato de Turismo de Calpe. Este asesor externo trabajará para Xavia durante un año en la preparación de un plan de medios para promocionar y posicionar al municipio y aconsejar sobre el tipo de publicaciones con más éxito e impacto en las redes sociales. También miramos hacia los deportes porque hemos conocido que el Club de Atletisme Balearia Dianium ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Edenia para hacerse cargo de la Escuela Municipal de Atletisme a partir del próximo mes de septiembre en que comenzarán los entrenamientos de la escuela. Sí, infantiles, cadetes y más grandes entrenarán y comenzarán estos entrenamientos el lunes 2 de septiembre a partir de las 6 de la tarde, mientras que Benjamines y Alevines comenzarán sus entrenamientos el próximo lunes 16 de septiembre también a partir de las 6 de la tarde. Podemos indicar además que esta semana finalizará con las fiestas de San Agustín organizada por la Asociación de Beins de Les Rotes. ¿Y por qué lo indicamos en el apartado deportivo? Porque dentro de estas fiestas se encuentran dos citas deportivas, el día 31 de agosto el 15º Memorial Enrique Soriano y el 1 de septiembre la 21ª Carrera Popular de Les Rotes que volverá a rendir homenaje a Diego Mena. El circuito, como es habitual, transcurrirá por el paseo marítimo con una distancia total de 7 kilómetros. Esta prueba comenzará sobre las 6 y media de la tarde desde el restaurante Mena al final de la playa de Les Rotes. Y terminamos mirando hacia el tiempo y la previsión para esta semana en la que ya hemos comentado esa inestabilidad atmosférica, lluvias y tormentas. Nivel amarillo decreta a la Agencia Estatal de Meteorología y temperaturas en ligero descenso. Llegaremos así a las 9 de la mañana, pero recuerden que en unos instantes como cada lunes podrán ver este informativo a través de tvdnia.com. Que pasen muy buenos días. ¡Suscríbete al canal!